Se llama Caperucita. El último recuerdo de mi niña es el ocre de la milpa cuando se ha secado. Cómo maldigo la época de cosecha. Se despiertan los instintos bestiales en los hombres. La locura me invadió y no sé cómo ahora estoy cuerda y recordando. Aquella mañana era extrañamente tibia. Había neblina pero no frío. Las mil...